Llega las elecciones todos a preparar Si tenemos que votar alguno de estos personajes Estos personajes que se visten detrás Que prometen y prometen y ya no los creen nadie Iban a arreglar las calles inundadas Más seguridad pa' que no nos pase nada Nos matan como perros, nadie hace nada Se olvidan de la humilde y gente jubilada Que iban a hacer las calles asfaltadas Que íbamos a tener la cuadra iluminada Pero pasó el tiempo y nadie hizo nada Y quieres que te bote, vos no tenés cara Si quieren mi botito y la paso, me la paso por los huevitos Hagan algo por la gente, lo repito Y dejen ya de todos sacarse fotitos Porque nos matan como perros, nadie hace nada Se olvidan de la humilde y gente jubilada Nos mienten en la cara, nadie dice nada Nuestra Argentina está recascoteada Y las paso, me las paso por los huevos Esto es Argentina, va Se vienen las votaciones